Vamos contra Alemania, señores. A ver. Claro, pero vas con un delay espectacular. ¡Stage, vamos! Y Fix y Vans. ¡Vamos, vamos, vamos! Me voy a poner un hashtag a Chúpame la polla. Señores, España 3-1. Vamos a ver esto. Que España ha ganado. Ya lo veremos. España ha ganado. Vale. La talilla hoy ha sido superimportante para nosotros. Igual no la baneé. Nos cuentan la victoria. Qué grande, es 3-7. Ezreal baneárselo a Karthi, yo creo que está muy bien siempre. Estamos haciendo eso. El Ezreal, Iber y el tercero, pues depende de la partida. Estamos repitiendo la de dejar Skarner y Rumble. Skarner por Rumble. Dicen que el gol de Nico ha sido una locura. Qué barbaridad, qué bueno es Nico Williams. Va. Qué grande, tío. El pichaje del Barça. También está open el… Vale, pues Firfic-Rumble. Talilla, creo. Talilla o Rumble. ¿Y les das el Rumble? ¿Qué opciones tienes? A mí el Rumble en Photon me caga. Y me caga no teniendo un Skarner. Por lo menos luego, cuidado. Y te digo una cosa. O sea, Birwin con Rumble ha jugado entre poco y nada. Es que no sé si hay… Es que no existe guarrada contra Rumble, ¿no? Muy difícil. Irelia es muy bueno, pero no van a jugar. No, no, pilladlo. El draft es en directo, por cierto. Pilladlo, por fa. ¿No o no? Sí, sí, sí. Vale, pues aquí te comes Rumble y otra cosa, ¿no? Para mí la talilla es súper importante hoy. Flex en jungla y en medio. Es verdad que ahora nosotros sin Zeri, ellos tienen Kaisa. También os digo una cosa, Quentin. Hemos tradeado power pick de Skarner contra Rumble y Skarner tampoco ha sido decisivo. Tampoco ha sido. O sea, tampoco ha sido una cosa que tú digas… Ha ido bien contra Rumble, ha dado ultis… O sea, bueno… Coño, Jinx. Pues, señores… Piddle juega mucho Midwin contra Rumble, pero no creo, ¿no? Pues se viene Jinx Rumble, tú, de rotación. Lo que pasa es que ahora mismo… A ver qué jugamos en top… Hostia, autobusazo de maravillaje. Queremos asegurarnos el Rumble y… Sí. Entonces la talilla tiene que ser medio, ¿no? Y a de jungla. Es Rumble y Shinzao esto. Debería ser Rumble y Shinzao. Sí, pero Midwin juega Rumble. Sí. ¿Sí? Entonces te van a banear Kaisa. Claro, tienes que asegurarte la Kaisa, ¿eh? ¿Kaisa y Shinzao? Ah, que quedes talilla medio, ¿no? ¿Reven? Yo hacía talilla medio y hacía Shinzao Rumble. Pero todavía no lo hagas, para que te fuercen… Le fuerzas un baneo como antes, ¿sabes? Siguiendo con lo que dice Reven, viendo lo importante, que está siendo supa hoy, el ADK es importantísimo. Está muy bien, porque aquí le esfuerzas que tienen que alistar. Hostia, van a jugar sin alistar esto. Vale, ok. No sé cómo va a jugar a Jinx. Todavía no ha picado Rumble. No, pero va a fijar, yo creo. Claro, aquí le esfuerzas a ellos… Vale, no vas a banear alistar. Entiendes lo que dice, lo del tradeo. Ahora vas a banear alistar y otro support. Claro. Y entonces la Jinx está muy expuesta. Para tener un buen matchup en bot, ¿no? Sí. La Jinx está muy expuesta ahora. Dudo que se juegue en un Tampkins, ¿sabes? Gil y San en este partí no se va a jugar un Tampkins. Varus baneado. Nosotros quitamos Braum y alistar. Me gusta la idea que tenemos, ¿eh? Quentin de draft. O sea, mola, mola bastante. Hoy… Mira, normalmente siempre habíamos tenido problemas de mid-game y estamos cogiendo cons de mid-game. Dos objetos, objeto y medio, de colapsar en un objetivo. Ya. Y nos está funcionando muy bien. A ver qué juega el profesor. Me gustaría quitar alistar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién puede jugar fuera de Alistar, Sky? ¿Nautilus? Leona… Ahí está el Alistar. Me gusta, tío. Puede jugar Nautilus. A ver. Nautilus también, sí. Buah, qué alegría jugar rel sin Alistar. Es un coñazo, ¿eh? Sí, yo creo que van a pillar Nautilus, ¿eh? Tienes que pillar Nautilus, sí, pero… Renata antes lo ha hecho. Renata. Pero Karci tiene partida complicada. Sí. A mí… Ahí está. O sea, la… Mira… Me gusta que puedas predecir los picks, Sky. Porque significa que están haciendo lo estándar. Hosted Fate. Partida de fe. Yo aquí no iba al TF, iba al Fidel de Mirwin, tío. Buf, no sé. Pero entonces tienes que ir talilla medio y a Dejunga, ¿no? Claro, claro. Eh, escúchame una cosa. TF con Talilla y Caixa mola, ¿eh? Vamos a movernos por el mapa, ¿eh? Mola, ¿eh? La dupla Talilla… A mí me mola, ¿eh? TF Tristana, ¿no? Acudir al espacio en la Oscar. Para mí, el mejor pick de Mirwin es Hosted Fate, yo creo. TF Tristana. Me mola, me mola. Puedes hacer eso. Mmm… Yo… Bueno, Corki está abierto, ¿eh? ¿Puede ser Talilla Medio? Nah, yo haría Talilla Jungla. ¿No necesitas un poco de Frontline o con Rel ya tienes bastante? Me parto la polla. Vale, esto es compo jodidamente agro, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Talilla Medio viejo jungla. Esto es compo jodidamente agro. Eh, a mí me mola morir con esto, os lo digo en serio, ¿eh? Se va a jugar el BZ. A mí me mola morir con esto, tú. Esto es compo jodidamente agro. Sí. Wow. Corki. Esta compo es pa' paliarte ahora. Vitality muy estándar, ¿eh? Sí. No puede ser lo más estándar del LoL de la historia. Full estándar, front to back… De hecho… Capacidad de movernos por el mapa. Insana, Talilla, Kaisa, Twisted Fate, Rel y viejo saltan. O sea, primero, somos los salting bunkies de USA. Sí. ¿Cómo es el matchup de Twisted Fate, Rumble? Jodido para Twisted. A ver, se va a hacer botas de rapidez. Yo creo que TF puede llegar a hacer cositas, ¿eh? Mmm… Pero no sé decirte la verdad. Me gusta mucho tener en mi equipo a Talilla antes que en el suyo, porque veo a Talilla en su equipo, aunque es verdad que es AP. No, con Sejuani y Rumble y LadyVean 49 veces. Sí, pero eso sería full AP, ¿no? Ya, por eso. Es full AP y que no podrían hacerlo. Mmm… Desde luego, tenemos que ser listos. No pueden jugar el 5-5. ¿Por qué no? Porque tienes dos ultis menos, tío. Bueno… Pero depende de situacionales. Para hacer el 5-5 hay que cazar a alguien. Si Rel mete un cage perfecto a Jinx, ese teamfetch puede bajar. Yo creo que esta compo que tenemos nosotros es pa' jugar nuestra partida. Es pa' jugar al estilo de nuestra compo, que es… Va, va, va. Utilizar la R de Talilla. ¿No habíais pedido siempre nuestro estilo? No, sí, sí. Lo tienes en esta partida. Porque un autobúsazo lo estaríamos criticando, ¿eh? Pero hay que entender los putos fuertes de nuestra staff. Obviamente, en esta compo no te vas a estampar. Qué grande este chaval con dos cojones. ¿Cómo me representa, tío? Qué grande. ¡Señores, vamos! ¡Vamos, va! Va, va, va. ¡Vamos, va, señores, va! Si ganamos, estamos en play-offs. ¡Vamos, va! ¡Una más! ¡One more! Va, chavales. Aquí sí que voy a confiar hasta el final. Aunque nos saquen 10 000 de oro. Ahora sí ya que nos morimos con el equipo. Exhaust para Twisted Fate. Vamos, va. Es muy importante… Exhaust para Twisted Fate. Intentar conseguir los Kevins en esta compo. Honestamente. Mierda. ¿No te gusta? Me imagino que es por el nerf al Ghost. Pero yo creo que el Ghost en TF es la polla. Porque gracias al Ghost muchas veces con ese sprint… Con el… Fuerzas flashes, ¿sabes? Con la carta amarilla. El Ghost está muy nerf. Ya. Pero luego el Ghost también, para sobrevivir a gankeos, es mucho más útil. Créeme, te voy a pedir una cosa. O sea, después de todo lo que hemos pasado, no me critiques un puto Samoner, te lo pido, por favor, ¿sabes? O sea, después de todo lo que hemos pasado, no me critiques el Exhaust, te lo digo, por favor. Vale, vale, vale. Esta partida es emocional, es 11 de la noche en el Stage y los dos equipos van 2-7. A nosotros nos cuentan un 3-7, que se jodan. Grande. Vamos ganando. Es que hemos ganado dos hoy. 1-0. Vale, vale, vale. Vamos, va. Yo creo que TF es un pick muy de confort para Midwin. Tenemos los recuerdos de que ha salido mal y se nos olvida cuando salió muy bien, en 2024. No digo este split. Sí, sí. Sabes lo que hay. Y este match-up debería ser match-up de haberlo jugado bastante en solo queue. Joder, una barbaridad. Y luego, aparte, tienes el puto de Samuskin. El uno contra uno te va a dar lo que te tiene que dar. Claro, para el uno es incluso mejor que el Ghost. Y yo voy a pasear para arriba, así que vamos a cubrir a Midwin. La verdad que Kings no tiene mucha protección, ¿eh, Sky? No, no, no. No tiene nada. Le han pillado lo primero, eh. Históricamente se ha jugado 3, se ha jugado Tanken, se ha jugado algún Brown. Renata. Renata. Claro, pero Alistar te protege más, Brown te protege más. Pero Nautilus… Nautilus, no. A ver qué podemos hacer. A ver qué tal los passings. Ambos ingles pasean hacia top. Yo creo que es normal, ¿no? ¿Quieres cubrir la línea de Twisted Fate Rumble? A priori, TF pierde contra Rumble. Fíjate que el guard ya lo ha gastado aquí, Foton. Ojalá saberlo eso, eh. Arriba no se desciende, la verdad. Claro, por eso te lo digo. Es que no sé si… La verdad que no lo he jugado a este match-up una mierda. Bueno, a ver, tenemos sustain, ¿eh? Con el Doran y con los Pee Peloces podemos ir aguándolo poquito a poco. Yo creo que en uno pa' uno, TF debería estar bien, la verdad. Yo creo que TF, donde sufrirás, está en ganqueos, pero también en el rumble, entonces. Claro, le puedes parar con la carta y tal. Voy a ir aquí en medio. Eh, fresco. Buen tradeo. Importante fresco y guardea, macho. Guardea, machote. Joder, espero que a fresco la partida de la confianza. Lo he visto muy bien, muy sólido. Y contra Larsen con Korki, que es una piedra, eh. Por cierto, gol de España 4-1. Vamos al partido. ¿Otro? Ya está, 4-1. Se acabó, señores. Vamos aquí. Entren. Se acabó, señores. Entren aquí. Eso está ya acabado y me alegro. El viernes a la guerra. Sabemos que ha puesto un guard, eh. Sí. Aquí el Yoyas es inteligente. Sabemos que el jungla no tiene guard, pero claro, no hemos visto este que tú comentabas. Es ese que yo decía. Y no sabemos que saben. De hecho, nos están viendo, eh. Uy, cuidado, eh. Cuidado. Buena. Muy bien, Álvaro. Muy limpio. Bien, cuidado. Sigue Healy-Sang. Topeas el plasma. Bien. Tienes que seguir tradeando, hostias. Vale. ¿Le quitamos el rojo? Nos da el rojo, eh. Pues entonces no nos han visto, ¿no? No nos han visto, pero ha decidido no pelearlo. Tal vez se piensa, el Incas, que el Yoyas ha salido, ¿no? Ha decidido no pelearlo. Qué buena, fresco. Es verdad que no tienes mano ahora. Han decidido no pelearlo. Cuidado. Vale, no estás debajo de torre. Le hemos sacado limpiar. Limpiar, bien. Me representa. Seguimos, va. Bien, bien. Va, 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 va. Lo ha visto el Yoyas, eh. Lo ha visto. Lo ha visto el Yoyas, sí. Cuidado. No va, tonto. Cuidado. Corki está muy tocado en medio, eh. Hay TP. Cuidado en bote, tíos. Cuidado en el anclazo. ¡Ojo! ¡No tiene limpiar y nos matamos! ¡Uno más! ¡Auto! ¡Parecer, talaguero! ¡No me jodas! Un tic. Ha faltado un tic. Bueno, pierde la Wave. Está muy bien, eh. No me lo puedo creer, tío. De hecho, se queda la King. No, no se puede quedar. No me lo puedo creer, tío. ¡W! Dale la W desde ahí. Venga, va. Bueno, pierde más tiempo. Está bien, eh. La Wave la pierde entera. Y hacemos un que... Evidentemente es muy worth it, pero con primera sangre era la polla. Se celebra. ¡Vamos, tíos, va! ¡Vamos, tíos, va! Y en doble escátel, ¿no? Sí, creo que sí. Abajo es dramático para Jig. Sí, pero si llegas en primera... Ya, ya, ya. Te saco la puta polla y hago así con una tuneladora, tío. La realidad contra Vitality, la botlane siempre les estompeamos. O sea, es... Todas las partidas. Mira los minions, eh. Estos duritos. Está muy bien. Ya, pero imagínate si llegamos a matar. De hecho, el Yo-Yo ahora tiene toda la jungla para hacerse. Salen los golems y se va a golems. Aunque la primera sangre era para Álvaro, ¿no? Sí, porque Zupa no lo... Zupa le podría haber matado. Si flasheaba, te quedaba así, pero no ha querido. Sí, no ha querido flashear. No ha querido y ya está. Vale, el Yo-Yo a doble escátel, eh. Doble escátel y le ha robado el rojo, que lo hemos visto. Sí, sí. Sí, fresco, tranqui. Ahora mismo, muy bien todo, tío. Vale. Gracias, Valkyria. Venga, chaval, chao. Venga, venga, venga. Venga, Yo-Yo, que hoy estás brutal, tío. Vamos, Javi, tío, que le hemos soñado. No tiene W, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No tiene W. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Vamos, Joji, tío! ¡Limpia todo, hostia! ¡Limpia todo, tío! ¡Por favor, Javi! Vamos. Tranquilo, Zupa, estás solo. No te pueden hacer absolutamente nada. ¡Vamos! Qué bien. Y te has peido súper bien la línea. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Hostia, que no tiene Tepe Korky, ¿no? No, 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 no. Ha perdido, ha perdido el Wall Minion. Venga, va. ¡Vamos, fresco, tío, va! ¡Hostia, confianza, coño! ¡Vamos! ¡Joder! Hostia, tío, que el Yoja no se haya ido a los Golems y haya venido aquí a medio, me acaba de poner muy cachondo, joder. Porque no es lo normal. Aquí normalmente dices, bueno, vas a junglear. Os digo una cosa. Fresco, antes de este gankeo, está tradeando muy bien, ¿eh? Sí. Y son esos pequeños de a ti que te enfocan en medio y dices, coño, le está ganando el tradeo. Bien, bien. Vamos, tíos, joder, hostia, va. Va, vamos, va, 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 por favor, focus. Cuidado, cuidado, Mirwin, ¿eh? Que no te toquen mucho los huevos, Mirwin, que siempre van a por ti, tío. ¡Ay, que le sacas farmeo! ¡Que le sacas 500 de oro! ¡Léeme las cartas, por favor! ¡Léeme las cartas de mi polla, tío! Aguanta, Mirwin, ¿sabes qué van a ir a por ti? Cómo me gusta ver a Mirwin sin el típico twist de fey que han intentado enviar ocho veces, tío. De verdad. ¿Cómo de alegro, tío? De momento, minuto seis. Sí, pero ya ha pasado un rato. Ya no es el twist de fey jodido. Cuidado, cuidado, Mirwin, que van a ir a por ti. No tienes war, ¿verdad? Está muy mal. ¡Pero está el Yoya! Está el Yoya, qué bonito. Le das el stun. Cadena de CC. Cuidado que no tenemos daño, eh. Cuidado que no tenemos daño. Cuidado que no tenemos daño. Pega, 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 pega. ¡Viene Talilla! ¡Viene Talilla! Que viene Talilla, va, va. Llega al equilibrador. Talilla, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fresco! ¡Vamos, fresco! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué buena piedra! Oya, ¿qué haces? ¡Se te va la olla! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vamos! ¡Hijo de la gran puta! ¡Vamos! Uno por uno abajo. Uno por uno en bot, va. Uno por uno en bot. ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Madre mía! ¡Va! ¡Vamos, tíos! ¡Va! Le saca dos putos nive… ¡Hostia puta, Javi! Le saca un level entero, eh. ¡Qué bien, hostia! Y tres que bien. Abajo uno por uno ha sido, ¿no? Pero un level. Buah, vaya gameplay. ¡Vamos, va! ¡20 minions arriba, Zupa, eh! Sí, sí, sí. A ver. Y a ver qué se va aquí. A ver qué ha pasado. ¡Ay, qué pena! ¡Ay! ¡Ay! Y hemos hecho uno por uno. ¿Qué es esto? ¡Vale, va! ¡Le da, le da! ¡Joder, fresco! ¡Cómo estás, hijo de la gran edición, puta! ¡Vamos! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos, va! ¡Bien, bien! Y no tiene TP. Y no tiene TP. ¡Fua! Vale, vale, vale. ¡Hostia, vaya derrapada en bot! Ni tan mal. Cuidado. Vale. ¿Puedes saltar ese muro? No, no puedes saltar ese muro. ¿Ah, sí? ¡Vola, cómo mola, tú! Bien, bien, bien. Salto pegado al caballo. Mirad el ritmo al que estamos jugando. O sea, hemos vuelto, hijos de puta. Simplemente la proactividad, ¿sabes? ¡Qué bien, hostia! ¡Va! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, tíos, va! Y en Boldin. En Boldin, 20 minions. Joder, y Midwin con ventaja en TF. ¡Cómo me gusta! ¡Madre mía! Me estoy ilusionando, eh. Voltas de Mercurio. Venga, pégame si quieres, tío. Sí, Voltas de Mercurio. Muy buenas contra Rambles y Juani. Álvaro tiene flash, por cierto, ahora. Tío, el countergang del Joya arriba, eso… No, el día del Joya es una barbaridad. Pasa lo que pase este partido, eh. Sí. Ha sido su mejor día desde que están mal Lions. Estaba Mirwin en una situación súper jodida porque tenía la Wave mal, le iban a gankear, no podía salir de ahí. Tenía flash, es verdad. Pero estabas jodido, tío. Joder, Supa. Ay, Dios mío, que Supa le saca 25 minions. Está la cerdita, eh. Cuidado con… Pero ganamos el 3 para 3, eh. El 3 para 3 lo ganamos, sí. Pero que no le one shoten a Supa. Tiene ulti y barrier, eh. Que nos inicien antes, ellos tienen guard. El Joya, que no entres, no pases. No, vale. Bueno, bien, bien, el resto es súper bien. Muy inteligente, Alvaro. Tienen… No sé si nos ven entrar al segundo arbusto con el guard de… Cuidado. ¿Está el Joya? Podemos pelear. No, pero lo van a burstear. Lo van a burstear. Lo van a burstear. Buena, 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 buena. El Joya está jodido, eh. No, el Joya pega mucho. Cuidado con Sejuani, que aguanta una barbaridad. Le estonea mucho, perdemos el zapa al aire. El cohete tiene que bloquearlo a Supa. ¿Supa? Supa, está en golpe. ¿Qué es esto? ¡Aaah! Es que baja Corki. Baja Corki, qué putada. Ay, qué pena. Si llega a dar la W… Uf. Ay, si llega la W me mata. Bueno, cuidado. ¡No! No me jodas. No, ese cohete era lo que había con los… No me jodas. Seguimos, 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 va. Va. El Joya no ha seguido la jugada porque sabía que estaba rotando… Sí, sí. Bueno, Fresco tira placas. Qué putada. Fresco, ¿puedes rotar a top? ¡Oh, no me jodas, tío! Hostia, la Jinx 3-0 me cago en la puta. Hostia, se Juan y Nautilus es horrible. Álvaro no tenía ulti, tío. No podía ni jugarse, pobre. Álvaro no tenía ulti. Es que la ventaja que tenemos de experiencia en el… Tiene este yo. Puede ser buena. Va a tener que flashear. Va a tener que flashear. ¿El flash al muro? ¿El flash al muro? ¿El flash? Buen flash, va. Ya está. Flash ulti. Está muy bien. Flash ulti. Ventaja para TF. Y no tiene TP, está jodido. Jinx 3-0. Me cago en mi puta madre, tío. Bueno, no se ha empatado en voz. Dentro de lo malo… La ulti al Joy ha sido una putada. Qué hijo de puta. Ya. Vale. Bien fresco rotando arriba, también te digo. Y que Rel no tuviese ulti ahí. Mirwin tiene mucha ventaja y Rumble en tope gratis sin flash. Y Mirwin está en partida soñada en el momento de Twister. Sí, pero soñada, Skyn. Porque el early es duro. Ahora se va a hacer el Kraken en el reset. Vale. Kraken en el static. Muy buen guarde, Álvaro. No lo sé, pero va volando. Ha metido doble placa. Va muy fuerte. Y encima TF te genera más oro, además, con el este. Vamos, tíos, va. Que estamos por delante, va. Vamos, tíos, va. Que estamos por delante, va. Por favor, va. Y no poco, estamos bien. Venga, va. Álvaro tiene todo ahora, ¿eh? No tiene destello aquí. Vale, cuidado. Vale. Gancho más falso. Tenemos muchas herramientas para ser proactivos. Es cogui, loco. Es cogui, loco. Es cogui, fresco. Es cogui, fresco. Es cogui, fresco, en medio. Toma. Cuidado con Korki, que pega. Cuidado, que viene gancho. Nos va a entrar. Cuidado, que viene gancho. No, no llega. Si no es gancho, es el Juani. Estamos ok. Calma, estamos ok. Primer dragón que va a caer tarde. No cuente, minuto 11 y tal. Bien. Frescoi tiene TP, por cierto. Hemos conseguido el importante. Ahora yo creo... Cuidado aquí. ¿Cuánto oro tiene Mirwin? Está calentando el rumble, ¿no? ¿Cuánto oro tiene Mirwin? Tiene mucho. Mirwin más en 1300 arriba. ¿1500 de oro tiene que tener Mirwin? Eh, creo de los 1300 que le saca. Creo que te quedas corto incluso, eh. Yo creo que se va a hacer el primer 10. Porque mira, las botas las tiene y lo que tiene en objetos es igual que el objeto este de AP nuevo y le saca 1300 de oro. Estamos piñeando los Kevins. Es que los seis con Twisted Fate, tío. O sea, que Jinx haya puesto 3-0 toca los huevos porque le sacaba sub a 28 minions, tío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fresco está muy bien en la partida. ¿Está Frescoi? Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Ah. Está Diego arriba, eh. Creo que vamos a dar el dragón por intentar poner a Mirwin más por delante. No tiene flash. Dale, carta para allá. Es muy buena. Ay, qué pena que le ha salido el azul, tío. Le ha salido la carta azul, tío. Querías hacer la típica… Con roja te valía también, Skyn. Sí. A ver, lo ideal es amarilla, pero sí, sí. Pero yo creo que ahí puede morir eso, si Mirwin lo juega bien. Ha dado clics para atrás de más, tío. Puede ser. Cuidado aquí, eh. Puede ser. No. Bueno, fresco. A ver, Talía tiene TP. TP y está viniendo rel. No tiene lo de volver. Tiene rel y está Mirwin. Pero Caixa está abajo, eh. Ellos son cinco aquí. No nos quieren dejar los que vieron. En pelea larga son cinco, eh. No deberíamos pelear esto, eh. En pelea larga son cinco. Ese es mitear uno y nos vamos. Ese es mitear uno y pirarnos. O lo que sea, pero no nos vamos. Ni eso, ni eso. Vámonos. Buena, 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 buena. Vámonos. Son placas para hacer… Ya está. Placas para la boca. En medio nos vamos. Buena, 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 chavales. Bien hecho. Y ellos van a tirar TP abajo. Eh, bien hecho, chavales. Hay que escoger nuestras peleas. Bien hecho, chavales. Y esta no era una. Bien hecho, chavales. Ahora, ojito, ahora sí podríamos. Bien hecho, chavales. Ahora podríamos y deberíamos, eh. A ver, es un cuatro contra cuatro ahora. Pero llegas tú. Claro, pero ellos tienen… Tenemos medio y ellos tienen ADK. Va a parecer una puta lo de todo porque estaba muerto. El medio debería ser más determinante ahora que ADK. Tenía el Karakens mil, igualmente digo, eh. Hostia, es muchísimo daño que ha perdido ahí, eh. Va. Venga. Bien hecho, porque si peleamos eso, luego nos quejamos y es una mierda. Este Twisted Fate yo creo que va a estar muy, muy, muy orientado en Scythe, eh. No tanto en cazadas incluso. Es que no… No, en Scythe, pero en Scythe con cazadas, brother. Pero… Piensa que la talilla en cualquier momento viene. Yo estoy con Reven en esto, eh. Que la talilla… El rumble no puede jugar Scythe en aquí, bro. El rumble aquí lo tiene que pasar a matar. Pero eso me refiero ahora. Pero a matar al rumble. Claro, pero… Eso en Scythe. Pero rollo Flow Yorick, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Una tuneladora. Sí, de poner el ulti, plantar tienda de campaña y hasta… Tuneladora. Sí, sí, sí. Porque no tienes el ghost. Es como que tienes que jugar más ofensivo. Tenemos que jugar a castigar este rumble en Scythe Lens. El rumble no puede… No debería poder jugar. O de Reven y que está por detrás encima, tío. Es que es un ramble por detrás. No me jodas. Y contra una talilla medio TF, Kai'Sa. Que el TF le pega un stun. Y si no es la talilla la que salta, es la Kai'Sa, ¿sabes? La Kai'Sa también en cualquier momento puede venir con el miasma. ¿Hacemos dragón? Este geste que es la polla para TF. Este geste para TF es god. Sí. Aparte, el alma Vitality ya no se lo va a hacer, pase lo que pase. Es dragón minuto casi 14. Es tardísimo este primer dragón de la partida. Y no va a ser Tecnoquímica el alma. Cuidado. Estamos viendo a Hellysand, por cierto. Heraldo, ¿no? ¿Es Kai'Sa o qué? A ver qué es lo que planteamos. Estamos pingueando en bot. Estamos limpiando aquí la visión. Aquí a lo largo que podría salir sin problema. Lo tendría que poder. Sí. El Joya que… A ver dónde va ahora mismo el viejo. Es donde la vamos a estar. Están rotando, lo estamos viendo. Twisted Fate sigue en top. El Joya se va a hacer el rojo. Ahí está. Y Supo va para medio. Vale. Supo va a subir al 10. Sí. Level 11 para Mirwin. Ah, Mirwin está pushando todo. No, es que Mirwin… Cuidado en medio. Va a ir volando. ¿Le va a meter el zap? Vale, nada. Cuidado, eh. El Isang al 8. Cuidado, Mirwin. Van a por Mirwin. Supo lo debería haber dicho, ¿no? Van al Heraldo. No lo vamos a pelear, ¿no? Bueno, no, no, no. Es que no tiene TP. No, no, no. Ah, pero tiene ulti. Parece que estamos viniendo, ¿no? Yo creo que podemos pelear. Sí, Talía tiene ulti. Talía, de hecho, llega ya prácticamente. Queremos pelear un 5 contra 5. Aquí hay que jugar con el ulti de Mirwin y la carta amarilla. Buena, Uro. Buena ulti. Nautilus, Nautilus, Nautilus. Nautilus, estamos en reset. Reset, reset. Fotón está reventado. Buena, buena. Buena, Joji. Jinx no flash. Jinx no flash. Qué importante. ¿Para alguien, Mirwin? Bien. A ver, carta amarilla. Bien, bien, bien. Jinx no salmoners. Jinx no salmoners. Jinx no salmoners. Rambeck, Tejuani y Flaher. Qué importante es comprender que contra Nautilus hay que iniciar primero o estamos muertos, tío. Sí, sí, sí. Bien. Talía, por favor, Jinx no salmoners, tío. Es gratis totalmente ahora, y tenemos Heraldo. Vamos, tíos, va. Heraldo tenía que ser para Mirwin, en mi opinión. Siguiendo con lo que decía Skyn. No sé, pero el Yoja le saca mil 200 dólares y se la ha pelado. Es la ley de la jungla, bro. Vamos, tío. Qué bien, Jinx sin salmoners, por favor. Y no tiene shutdown. Qué putada. Qué bien el muro y qué bien la iniciación. Eso es, Álvaro, a quien sea. Si el tema es iniciar. Está de puta madre. Cuidado, cuidado en directo. Puede ser primera torre y la está defendiendo Vitality. La está defendiendo Vitality, cuidado en directo. Quiere tirar la torre Mirwin. Mirwin, si tira esa primera torre se pone dos mil dólares. Yo creo que Mirwin se tiene que hacer ahora el final del ingenio. El Whitsen, ¿no? Mejor que el Rapid Fire. Sí, el Rapid Fire mola, también te digo. Sí, está muy open. Cuidado, Joji. Ah, queremos pelear, está Kaisa. Cuidado. Queremos ir a por Haily. Tiene la piña. Cuidado, Haily. Está sufriendo. Cuidado, Haily. ¡Pones un ping de encima! ¡Vamos! ¡Qué buenos ping! ¡Vamos! ¡Primera torre para Mirwin! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirwin va volando. Primera torre para Mirwin. Se lo lleva el Joja, bien. ¿Era de en medio? No. ¿Por qué me he puesto la puta voz de Mickey Mouse empírico? Qué locura, tú. Vamos. Vamos, va. Vale. 2.000 euros arriba a Mirwin, eh. Queremos tirar top. Heraldo arriba y el oro para… Es tirar top, eh. Es Heraldo top. Para mí, todo para Mirwin, tío. ¿Sí? Sin dudar, además. ¿Cómo que todo? No creo que lo tiran. ¿Puede ser cazado? Cuidado aquí, me da miedo. 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 Estamos por lo de Saldo medio. Está fresco en medio y pusheando, eh. Medio, en medio. Lo tiran… Me gustaría que Mirwin se fuese a bot. Sí, porque se lleva a la torre. Ah, no vamos a tirar medio. Qué putada. Bueno, se queda poco. Pero estamos jugando muy bien, tío. Sí, sí, sí. O sea, seguimos manteniendo presión en mapa. Ahora por tempo el reset que decía Rebeth. Que le sacamos cuatro minutos. Estamos jugando muy bien. Puta madre, minuto 16. Muy bien. Sí, sí. Estamos ahora mismo un paso por delante, tío. En las últimas tres rotaciones hemos ido un paso por delante. Y hemos progresado un poco en medio. Cañón de fuego rápido, Mirwin. Me cago en mi puta madre. La frescota se lleva. Va a jugar en torno al ulti, debería. Claro, eso es para cazar. Claro, para las cazaditas. A ver, en general está OP en Twitter. Nunca te vas a quejar de un rapid fire. Coño, cuando llega rapid fire, siempre decimos Ahora tiene rango. Claro, no te vas a quejar. Yo creo que para el uno para uno era mejor lo otro, pero esto es para jugar más alrededor de… Le saca, le saca. ¿Sabéis quién es nuestro aliado? Cameto. Y mira, vamos a ganar hoy. Cameto dice vamos a ganar hoy en el chat. Yo me parto la polla. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿España ha terminado, gente? Debe haber terminado, ¿no? Sí, España ha ganado. Están en cuartos España. Creo que ha acabado el partido ya, ¿no? Gente, entren, avisen a todo el mundo. ¿Qué decías? Entren, que haya acabado. Entren, entren, entren. Cuidado. Entren. El tercer ítem será Whitsen, supongo, en TF. Sí. Yo creo que sí, pero yo no sé. Mirwin se está desatando. Esto va a ser más y más. Cuidado ahora, Mirwin, que te van. Sí, te van. Y el que tiene que tener ítem casi… Mirwin, vete, mirwin, vete, tira ulti para chequear. Está visto, está visto, está visto. Vale, vale. ¿Tiramos medio, Reven? ¿No, no? ¿Reven, tiramos medio? Sí, 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 sí. No. Soy un foma porro, pensaba que le daba tiempo a Super. Pero Talía también está presionando. Cuidado con Corki, que está rotando. De hecho, no tenemos visión. Lo que sí que tiramos es bot. ¿Bot, seguro? Sí. Es una muy buena rotación. Movemos al TF, el resto se mueve. De hecho, si Corki intenta defenderlo, matamos. Bueno, nos estamos moviendo muy bien. Qué bien nos estamos moviendo, tío. Qué bien nos estamos moviendo, tío. Cuidado que no nos colapsen ahora en el río. Sí, hay que tener cuidado en la salida del río. Cuidado. No está fresco, güey. Bueno, tampoco está Corki, ¿eh? Es un 4 pa'4. Vale, es un 4 pa'4. Es un 5 pa'4. El teleport llega tarde. Está muerto. Vale, vamos. Al TP, al TP del corte. Nada, nada, perfecto. Dragón gratis. Y torre de bot. Dragón gratis y torre de bot. Qué bien estamos jugando, tíos. Cuidado con Otilo. Por favor, cuidado, cuidado, cuidado. Pues a pelear. Pues a pelear. ¿Sí? Mirwin pega mucho. Yo me iría. Vale, vale, vale. Yo me iría, que no está fresco. Álvaro, vete, por favor. Álvaro, vete, por favor. Tenemos el ulti de Kaisa todavía, eh. Tenemos ulti de Kaisa. La torre de bot cae. La torre de bot cae. Fresco, ven ya, que la torre de bot cae, por favor. Alma tocha, quizá, eh. Alma tocha, eh. Y ulti de TF ahora también. Buena, vamos. Vale, bien, bien, bien. Alma de nube, va. Vamos. Vale, muy bien. Qué bien fresco, tío. Qué bien fresco. Le hemos bailado a Beteo, eh. Ha tenido que tirar TP y ha llegado tarde. Focus, focus, focus. Focus, seguimos, va. Más de 5.000 de oro. Y yendo con solo 3 kills de ventaja. Lo he dicho, Biego tiene casi ítem loco con ese bag. Es que está hasta por delante súper, te lo digo, eh. Que Jinx era la que iba bien. Madre mía, Mirwin el oro que tiene. Dios santo de mi vida, Mirwin. Lo de TF, tío. Que se haga un final del Ingenio, por favor, Skyn, eh. Enside ya va a ser inmortal. Lo normal en esta situación es ir terminus, pero puede priorizar sobrevivir. A ver qué quiere hacer. Depende, sí. Eh, Quentin, a lo mejor Tanki y todo, eh. Y me la pela, eh. Final del Ingenio y… Bueno, puedes ir Yaxo. Ya, y final del Ingenio y Yaxo y a mamarla, eh. Puede ser, puede ser. A ver cómo lo plantea, sí. De momento tiene… De momento lo que han hecho, el hijoputa es vaquear. Con todos mis respetos a Mother Mirwin que están en el chat, eh. No, no. No me jodas. No, estamos… Es que tiene ulti. ¿Podemos cometer sobre el… Podemos pelear, eh. Queremos pelear. No me gusta. Sabemos que no está Corki. Corki no tiene flash, no tiene TP. Está muerto. Está muerto, está muerto, tenemos reset, el que ya tiene reset. ¡Aaah! Qué bueno es matar a Nautilus con un Diego, eh. Me encanta, está muy OP. O sea, Nautilus a tomar por culo todo el rato, se ha muerto ya tres o cuatro veces. Mira, mira, ¿tienes gancho aún? Ah. Cuidado, eh. Cuidado, Calvo, lo está muy tocado, eh. Cuidado. Estamos entendiendo… Jugamos Siding, jugamos Siding, tranquilo. Estamos entendiendo muy bien cómo jugar la compo, eh. Claro, es cortar todo el rato… Y les hemos dicho Braum, Alistar, juega Nautilus. Sí, sí, sí. Es cortar cincos pa' cuatro, tío. Estamos aprovechando que, bueno, pues se rota Talía, rota TF… Ahora sí tiramos medio. Y, de hecho, ¿matamos? Cuidado que no nos calentemos, ¿vale? Buena, 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 buena. Qué pena que Mirwin se ha ido por la cerda. ¿Por qué ha estado la carta amarilla ya? ¿Supa calentada? No, hay que llegar al muro, hay que llegar al muro. Está muerto, está un golpe. No me jodas. Uno de vida. Uno de vida. ¿Qué es esto? RDS Juani, está un golpe. Vale, matamos, matamos aquí. ¡Fuera! ¡Hay reset, hay reset! ¡Hay reset! ¡Vamos a Karthi! ¡Hay reset! ¡Predictal Flash! ¡Ay! ¿Llegas? ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Estamos bien! ¡Ramelo, un golpe! ¡Nasol, eh! ¡Nasol! Mirwin se muere. Estamos muy tocados. Está bien, sólido, sólido. Vale, vale, vale. Vamos. Eh… No nos pegamos muy arriba tampoco. Lo del Yoya hoy es una auténtica barbarie. Lo del Yoya hoy es una auténtica barbarie. Madre mía, cómo cambia el equipo con este enchufao. ¡Santo Dios de mi vida! ¡Santo Dios de mi vida! ¡Madre de mi vida, tío! ¡Qué bien, el muro! ¡Qué bien! Mirwin la saca. Os digo una cosa. Mirwin ha peleado con 2.000 de oro. Sí. Mirwin tenía 2.000 de oro. Tenía… ¿Ha hecho Flash Predict Yoya? A ver. ¿Flash? Muy bonito. ¡Ay! Y aquí mira cómo se ha quedado. Mira el smite. ¡Ah! Anda, tío. Calma, calma ahora, eh. Se ha comprado Fervor. Va a ir… Fervor y daga. Tenía 1.500 de oro. Estatic. Vale, recordad. Buena cazada. ¡Madre mía lo que pega fresco! ¡Madre mía el señor lo que pega fresco! Vamos 6.000, 7.000 de oro por delante. Podríamos incluso pelear los cinco pa' cincos. Pero… Ya. Nuestra setup es para todo el rato hacer lo que hemos hecho. Y me da miedo, Reven, porque no tenemos flashes. Ahora estoy cagado. Bueno, ellos tampoco tienen mucho. Limpiamos la visión de nuevo. La Gis afuera, claro. Sí. Alguien tiene que estar en bot. Nadie tiene nada, de hecho. Oye, una cosa. ¿Qué coño se va a hacer TF? Falta… Eh… Bailarín. Caño… Bailarín o Huracán. Yo creo que se va a hacer Bailarín. A ver, tiene sentido. Está guapo con TF, ¿no? Te mueves más rápido. Y pa'l 1, pa'l 1 eres dios, ¿no? Pa'l 1, pa'l 1 ganas un poquillo, sí. Está bien. Tenemos que limpiar el trinquete azul del Nashor. Si vemos que el Nautilus está calentado, lo matáis. Es que lo reventáis. El Huracán yo no lo descarto porque hay tres meréis. Oye, una cosa. Ken Kroos… Está Caixa en tres y tres. Caixa no nos hemos dado ni cuenta. No nos hemos dado ni cuenta, eh. Cada W es una opción, eh. Pa'l 1, loco. Pero con TF es un… No, no. Y el Viego otros dos mil por delante, eh. Bailarín TF. Con TF. 3-7 minutos 23. Viego casi nivel 13, eh. Mirwin sacando 3.000 de oro, eh. Llevábamos mucho tiempo sin ver a Mirwin en oro. Qué felicidad. Tiene el Bailarín Remer. Madre de Dios y de mi vida. Escúchame, es una de carry en la partida. Una de carry fedeado. Y encima que tiene un TP con la ulti. O sea… Un TP donde quieres. Donde tú quieres, literal, literal. Vale, ¿por qué…? Por favor, alguien… No, que limpien el pit. El trinket, ahí está. Es que encima… ¿Qué hace Vitality? Porque los dragones nos la pelan. De hecho, el alma es nuestra. ¡Ah, qué buen ping! Sí. Muy bien. Lo hemos empezado, cae muy rápido. A ver qué hacen ellos. Nos falta el tercer integrante. Lo van a chequear, vale. Pero ahora queremos pelear. Muro o Talilla. Los han visto, eh. No, no, no. Yo ya muy poca vida. No me gusta… Me gustaría más este escenario, tío. Me gusta más este escenario Mirwin bot, eh. Claro, es que lo llevo diciendo tres minutos porque no tenemos a nadie en bot. Ya, ya. No me voy a quejar porque estamos jugando increíble, brother. Pero por favor, Talilla o TF en bot. Es verdad que sale el dragón ahora. Mira, eh. Estamos un poco tocados ahora, ¿no? Sobre todo Supa, ¿no? ¿O qué? Hemos perdido mucha vida en este dragón. No, el Yoya no. El Yoya se va a poner full vida. Pero Supa está tocado. Supa está muy tocado, eh, tío. Muy innecesario esto. El Yoya está full vida, eh. Pero es que Supa está tocado… Hoy voy. ¿Ahora? JV lo mismo. JV lo mismo. Reset, llega la ulti. Cuidado. Mirwin por la espalda, Mirwin por la espalda. ¡Mate a Mateo! ¡Mate a Mateo! Se Juan está muerta. Se Juan está muerta. Se Juan está muerta. Cuidado, coche. Cuidado, coche. ¡Buenas! ¡Buenas piernas! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Lo pillas! ¡Lo pillas! ¡W! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estiegas. ¡Estún, estún, estún! ¡Nadado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Esto es Nashor, ¿no? ¡Hemos vuelto! ¡Oh! ¡Qué bien, tío! ¡Madre de Dios! ¡Cómo ha entendido Álvaro que hay que hacer engage todo el puto rato, tío! ¡Te sigue Talilla con el muro! ¡Te va a seguir miedo! Mira a Mirwin, tío. Mirwin ha matado. Por eso va con el exhaust. El exhaust no es por la línea, tío. El exhaust es para saltarle la puta cara a la Jinx o al Corki, tío. Y ponerle exhaust y poder ganar ese uno para uno fácil. Y Nashor en el directo. Nashor gratis. Joder, vamos, tío. El va. Y tercer drake, ¿no? No sé si lo hemos hecho. No sé si lo hemos hecho. Joder, se va a morir todo el puto. Ya, ya. 10k, ¿eh? Más de 10k. Más de 10k. 10.600. Vale. Mira cómo va el Joja, tío. No llegará a Salva. Peleamos esto, ¿eh? No se lo hacen a tiempo. Le saca 3.000 de oro. Peleamos esto, ¿eh? Hay ulti de TF. Cuatro niveles del Joja sobre Link. ¡Le saca cuatro niveles el Joja! ¿Qué es esto? ¡Que le saca cuatro niveles! ¿Qué es esto? ¡Gacho al aire! ¡Gacho al aire! ¡Partirle la cara a Henry San! ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¡Cuidado, cuidado! El Joja está reventado, ¿eh? ¡Reset, reset! ¡Tiene reset! ¡Tiene reset! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué follada! ¡Vamos! ¡Qué follada! ¡Vamos! ¡Qué follada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Dios santo de mi vida, tío! Es GG, es inhibidor. No acabamos, ¿no? Son timers muy bajos. Pero es inhibidor, dragón y top. Alguien se debería ir a top o quieren acabar. Si nadie se va a top es que quieren acabar. No nos da tiempo a acabar, ¿eh? Si nadie se va a top es que quieren acabar. No nos da tiempo. Están yendo a acabar. Si no, alguien estaría ya en top. Quieren acabar, ¿eh? Sí, acabamos. ¡Qué partida! ¡Vale! 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 ¡Vamos, hostia puta! 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 ¡No estaban por muertos! ¡Yo también! ¡Vamos, hostia puta! ¡Yo también no estaba por muertos! ¡Vitality eliminado de la leg, tú! ¡Me parto la polla! ¡Qué gran mapa, hostia! Estamos en las Grand Finals, ¿eh? El mejor mapa de toda la puta temporada y de los mejores del año, ¿eh? Vaya puta estompeada, loco. Hemos despertado. Madre mía, 26 minutos. ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! Hemos despertado. Hemos ganado tres mapas el mismo puto día. ¡Y un domingo, hostia! ¡Vamos! ¡Eh! Uno del chat, antes de la partida, ha puesto Gigi Vitality al 26. Y hemos ganado nosotros al 26. ¡A mamarla! ¡Súpate toda la polla! ¡A mamarla! ¡Súpate toda la polla! ¿Cómo se puede ser tan gafe? ¿Cómo se puede ser tan gafe? Y ahora ya lo puedo decir. Creo que vamos a tener mejor bracket ahora. Vamos a ver esto. ¿Tenemos el bracket ahora? Sí, sí. Claro, claro. No me lo puedo creer. ¿Ha muerto Yoya esta partida? Sí. Una vez. Se ha muerto una en tres partidos, eh. Una en todo el día. ¡Hostia puta! Es un KDA de rollo… Una, eh. Todas las kills y asistencias que tenga, pues… Eso es el KDA. Quizá el KDA es 55 o 43. El Yoya ha jugado mejor Nautilus que Gilisan. Literal ha utilizado su pick, eh. Tal cual, eh. Y lo ha jugado la mitad del tiempo también. Literal, literal. O sea… El Yoya todo el rato era un Nautilus, tío. Claro, todo el rato… Los tres mejores mapas del Yoya con Mad Lions Core los ha hecho el mismo día. Sí. De hecho, en todo el año. Los ha hecho el mismo día. En todo el puto año, eh. Ha jugado el Yoya, tío. Como el Yoya mantenga… O sea… Mira, es verdad… Es lo más parecido al Yoya 2022 que yo he visto en todo el puto año. Ha sido una puta… Y ha metido triple carry. Es verdad… Diego, talía Diego. Es verdad que ha sido contra Rogue y Vitality, que son los dos que se quedan fuera en play-offs. Ok, vale. Como el Yoya juega este nivel, contra el resto… Cuidao. Sí, pero Reven… Cuidao. Porque el nivel del Yoya de hoy… O sea, Rogue y Vitality estas últimas… Les hemos ganado 25 minutos, eh. Cuidao. No, y jugando bien. Cuidao, porque quizás… Qué diferencia con la primera del día, tío. La primera del día, vaya Barrizal ha sido. Otra entrevista, tú. Qué diferencia, tío. Cuidao. Cuidado, ¿cuál fue? Cuidado, cuatro o cinco horas, y finalmente juegan back-to-back games para ser finalmente? Supongo, es muy divertido. Creo que… Este día fue más malo para eso. Creo que yo he más divertido en este día de la mitad del split, así que voy muy feliz. Y ahora mismo estoy lleno de los dopamina y todo lo que puedo hacer. No sé ni tired, pero aprendí que lo que al ir a la cama, voy a regresar. Buenas, es lo que queremos. Un buen día libre aquí, bien. Gracias a todos los fans que estuvieron aquí. Ustedes ganan tantas games hoy en día como lo hicieron en el resto del split. ¿Cuál fue la diferencia de la diferencia hoy? Porque hablando con Melzett, él me dijo que la confianza está ahí, que ustedes están ganando scrims, pero no traducción a la stage. ¿Alguien es diferente hoy para ustedes? Sí, creo que me. Creo que he jugado mucho diferente. Creo que en los días en los días no me encontré en los games. Sin embargo, estaba chocando. Creo que no estaba bien con la presión. No voy a decir demasiado, pero no estaba bien con la presión. Y creo que hoy me encontré un clic que me hizo jugar mucho mejor. Y creo que cuando me playa mejor, la whole team alrededor de mí funciona mucho mejor. Sí. Creo que es como esto. Tienes como el anchor. Mira esto. Unos momentos aquí. Tienes que vivimos momentos así. Cuando ves a los rookies que tienes que elegir, que tienes que crear un proyecto con la presión, que es eso de supa. ¿Qué es eso? Supa y Veteo Big. ¿Qué ha pasado, gente? Vitality se ha quedado fuera de playoffs. Mr. Free o Mindfreak dijo que iban al mundial. Sí, lo dijo. Análízame esto, Mindfreak. Mindfreak. Hostia. Oye, ¿me podéis pasar lo del clip? Dejo que iban al mundial, qué locura. ¿Podéis pasarme el clip otra vez en el chat? No puedo verlo, tío. No me sábe el puto chac. No puedo verlo, tío, y no me sábe el puto chac. You tell me about knowing yourself better, you knew that you were chocin, and you managed to bounce back. What has been the biggest learning for you personally? Maybe the way you handle pressure in moments like this. Honestly, it's just having fun. Just having fun. No le da la mano, me toca la espalda, sí. Gracias por estar ahí. No le da la mano, me toca la espalda. No sé si es una costada de cámara, pero... Siempre va a perder. Esto realmente muestra cómo los fans de la team son. Y ustedes lo demostraron, así que muchas gracias. Gracias. Gracias a los fans. Y muchas gracias, Elio. Por cierto, me gustaría acordarme en un día como hoy de la gente de Matt Roar, que han estado dando por culo constantemente con lo de que destrozamos el equipo y había que quedarse con Karthi y Hailey-San. Me gustaría mandarle un saludo a ellos también, que debe estar siendo una noche dura de cojones. Así que un abrazo y mucha suerte. A ver si pueden dar las matemáticas para entrar en las Grand Finals. Habéis estado dando por culo tres semanas con lo de Karthi y Hailey-San y que habíamos reventado el equipo. Espero que no hayáis celebrado esta victoria y espero que paséis una buena noche a todos. Os mando desde aquí un fuerte abrazo. Después, vamos a ver a nuestro rival, que va a ser G2 o SK. No, V10 o SK. SK o V10. Exacto, correcto. Correcto. Vale, vamos a verlo, a ver quién es nuestro rival. Vitality, ahora mismo, no sé cómo se queda en cuanto a Let's Grand Finals. Diría que todavía puede entrar, pero tiene que esperar. Top 7, 8 y 4 ¿no? Y cero puntos ahora. Diría que si sumamos todo 2024, ahora mismo deben estar quintos o sextos. Quintos están. Pero Vitality aún tiene opción de Gran Finals. SK les va a pasar probablemente. Pueden entrar. Sí, sí, pueden entrar perfectamente. Como sextos, pueden entrar. A no ser que pase lo que decíamos. Lo de Heretics, Rogue, Giants, etcétera. Y nosotros, señores, a no ser que pase una catomba en el mundo, estaremos compitiendo por ir al Mundial. Ah, que están séptimos. Están fuera. Se han quedado fuera. ¡Hostia! Bueno, pues a poner twist de ir al Mundial y eso, que no es suficiente. Hoy toca. Ya, definitivamente. Hombre, claro que están fuera ¿no? ¿Cómo no van a estar fuera? Pensaba que estaban sextos en 2024. En todo 2024, para las Grand Finals. Para el total. Es una fumada ¿eh? Es que Vitality, de verdad, su mejor resultado ha sido cuarto. O sea, si van a las Grand Finals, pues si no han hecho nada. Nos ha elegido SK, parece. Nos ha tocado en el grupo SK. Dime que G2. Pues gracias. Gracias. Gracias, Luigi. SK más Lions Koi, señores. Eso dicen ¿eh? Yo no sé si es verdad. A ver, Nisqy ha twitteado que nos iba a escoger. Entonces, yo te digo una cosa. Prefiero jugar contra SK que contra el Mundial. Y ahora, y ahora, G2, G2, ojalá también por el otro grupo. Bueno, espera. Sí, no, G2 por el otro grupo. ¿Sí o no? Sí, hombre, porque si G2 Palma no me jodas. No, pero pensé que confirmabas. Ah, no, no, no. Esto es una especulación. Yo prefiero muy fuerte SK a B10. Y prefiero SK a G2, que las últimas veces todo el rato era o G2 o Fnatic. De hecho, era G2 siempre, ¿no? Empezamos contra G2 las dos veces. Yo creo que lo haríamos mucho mejor. Porque creo que estamos solo chocando. Y después chocando un juego, el siguiente, jugabas mucho mejor, ¿no? Así que creo que la primera victoria que nos chocó, en un minuto 40 que empezamos a jugar, fue tan, tan bueno para nosotros, que después de esto, tuvimos la confianza de que perdíamos todo el split. Vamos en Allegra Finals, ¿eh? 99 %. Va, 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 va. Tenemos 200 puntos ahora mismo. ¿Pero matemáticamente lo que tú crees? No. Virtualmente. Claro, es que eso… Ya, ya. Si gana Giants l'Alec y queda Eretic segundo, quizá no. Claro, claro. Es que nunca vamos a estar 100 % Locked hasta que no elimine nada. Bueno, 95 %. Ya, ya, ya. Hemos ganado tres partidas un domingo, tú. Y jugándonos la vida en las tres. Es high team ahora, ¿eh? Qué high team ahora, eh. No hay nada más. Por ejemplo, ahora, vamos a ir a la best of threes, no sabemos quién estamos enfrentando. Pero otras veces, empezamos a enfrentar a G2 y a Fnatic. Así que… Es más… Pensando ahora que podríamos estar fuera. Por ejemplo… Vaya puta narrativa histórica, ¿eh? Lo de hoy no tiene sentido, ¿eh? Literalmente el Fénix, ¿eh? Es tan increíble ahora mismo que estoy pensando… Y parón de una semana. Y tenemos tiempo para trabajar. Y tenemos momentum. Y todo gracias a que Sika ha remontado. Si Sika no llega a remontar esa partida esta mañana, pues… Mañana. Hoy a las cuatro y media. La derrogue. La derrogue. Seis viéndolo por detrás. Ya, la derrogue también. Vaya milagros. No se creen en ti. 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 Todo se creen en ti. Y luego hay que ajuste a la vez de ser una team en el resto de la año. Que te duplique, ¿no? En los juegos. No se creen en ti. ¿Qué te hizo para ti? Y ¿qué te crees que te crees que te salga más fuerte? Lo que te crees que es muy frustrante. Porque si ves que las cosas funcionan en práctica y no funcionan. Y luego lo encuentro un problema y lo que te fijes y lo que te hace y lo que te hace es un poco frustrante en un modo. Pero también nos entrenamos mentalmente para no ser tan frustrante o al menos para que la frustración sea más motivada. Y yo creo que por ejemplo, hoy estamos en un buen mindset porque hemos estado aquí desde 4 pm más probablemente y ahora creo que es 11 o algo. Y todos han estado haciendo sus rutinas, han estado haciendo sus manos en el juego, también también así que creo que lo más importante es que estamos subiendo hoy, es decir. Super, ¿quieres decir algo? No, 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 ya no, sé que antes voy man lett Siempre tenías la confianza de que ganarías, pero ahora mismo es un juego igual, así que estoy curioso, ¿qué están viendo para esta serie de play-off? Ya que todo empieza desde 0, ustedes tienen una lista limpia para reproducir lo que ha estado haciendo en el verano, porque todas las otras teams también estarán rampando. Creo que todavía seguir rampando a la Azuelas, porque ahora mismo creo que tenemos el momento después de ganar, porque la confianza que podíamos ver en los juegos, estábamos mucho. Especialmente en la play-offs, lo que quiero hacer es jugar en los mejores equipos, porque creo que hay un gran oponente en la play-offs. No hay un equipo que puede ser más fácil. Creo que cada un juego es difícil y es lo que hace es divertido, porque es realmente, en un modo, la competencia. Creo que ahora mismo tenemos que enfrentar SK o BDS en el primer round, y tendremos un gran grupo, y creo que es lo que hace es muy divertido para la play-offs. Estamos llegando a esos grupos en un segundo, pero primero vamos a decir adiós a Vitality, y Laura está estando, creo que con Mac, en el post-game check-in Marriott Bonvoy. Gracias, Shox, y gracias, Mac, por acompañarme. Sé que es... ¿Qué está sonando por ahí? Es como si alguien estuviera martillando, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. La gente se parte de la puta. Mira, mira, mira. Lo que sale y lo botea, es increíble. Es como un pum, pum. Ha sonado un meme, pero sí que se está escuchando algo. Mira, mira, mira. Creo que es Adriáncito, que está tirando petardos. No, pero sí que se ha escuchado algo. Yo creo que ahora mismo Adriáncito se está follando a Shiro en el sofá. No, en serio. Bueno, yo como resumen en general de lo que hemos visto hoy, gracias a todos los que habéis estado aquí, vamos a ver que nos tocan play-offs antes de irnos. Yo, sinceramente, con la primera partida de Rogue en el día de hoy, ha habido un momento que mi esperanza estaba por debajo del 1%, porque estábamos jugando muy mal. La primera partida de Rogue ha sido auténtico barro puro. Ha sido muy mal. Para el que se lo haya perdido, Rogue ha tenido dos Nashors. Hemos trogeado la partida como siempre. Nos sacaban 6.000 de oro y parecía que iba a volver a ser lo de siempre. Primeros 15 minutos buenos, 1-8 y eliminados. Hemos aguantado la partida, la hemos aguantado, la hemos aguantado. 8.000 de oro me dice en el chat que íbamos perdiendo, 8.000 de oro. Y en la primera partida, Vitality creo que se ha quedado a una kill de ganar SK, que también nos eliminaba. Hemos aguantado, hemos jugado bien con los dragones, alma de montaña y hemos ganado. Y, sinceramente, en el momento más jodido de la temporada, hemos hecho las dos mejores partidas de los últimos cuatro meses. La primera de la noche con Tarroga ha sido una locura, pero es que esta contra Vitality ha sido de las… O sea, tier ese de partidas del año. Junto a las mejores de invierno, junto a los play-offs de invierno, junto a la última semana de primavera que ganamos a Fnatic y BDS… O sea, ha sido de verdad una locura. Pensad que Vitality no es que se jugase los play-offs, es que se jugaba play-offs y las Let's Grand Finals. Es decir, su partido era más importante que incluso para nosotros. Mucho más. Se les ha acabado el año. Hoy hemos… Y eso cambió el jungla. Hoy hemos visto una primera partida donde estábamos diciendo… La Tereya no tira ultis, no zoneamos… Estábamos cagados. A que en la tercera, Frescowic, a vez que veía medio flanco, tiraba ultis y sacábamos ventaja. Y ha sido el mismo puñetero día. Mirwin, después de la primera parte contra Rogue, lo ha dicho, que estaban con falta de confianza, cagados, que tenían miedo a hacer engage, pero ha dicho algo importante. Bueno, hemos ganado unas cuantas teamfights. A ver si esto nos da confianza. Y hemos dicho el co-streaming, ¿nos cambiará la vida el volver a haber ganado? Bueno, pues ha sido un cambio que en tres horas parecía el programa de Telecinco Cámbiame. Ha sido una puta locura. Ha sido una barbaridad. El Joy ha hecho, en la misma tarde, probablemente sus tres mejores partidas del año. Es verdad que tuvo una primera gran partida, por ejemplo, en la final contra Zac. Con Viego en invierno, tuvo varias muy buenas, una también contra G2…